Saludrinks, soy Emanuel Hernández y en esta ocasión les traigo una reseña muy especial. Vamos a hablar de la parte 2 de lo que es el proyecto de Cuervo Negro de mi compadre Miklan. Antes voy a decir de nuevo lo que dije en la primera reseña de Cuervo Negro y es que me da muchísimo gusto ver que del sur del país también ya están surgiendo bandas tan interesantes. Es que, como sabrán, también tengo el orgullo, por qué no decirlo, de haber sido el fundador de la página Black Metal Mexicano que de hecho ya va a cumplir 10 años en este año. Yo no soy muy dado a los festejos, a los aniversarios de ese tipo, pero bueno. Y un tiempo me dio por estar publicando bandas por estado y cuando llegaba ya a Chiapas pues bueno, la cosa se ponía bastante difícil porque no había muchas bandas y ahora pues bueno, tengo el gusto de que existe no nada más Cuervo Negro sino otra banda de la que voy a hablar en la siguiente reseña que es Wolves of Apoc otra banda de Black Metal también del estado de Chiapas y que también pues bueno, nos trae una propuesta bien interesante y ese es creo yo que el meollo del asunto, ¿no? porque algo que me agrada mucho de estas dos bandas en particular es que traen una tradición, una riqueza cultural envidiable y que es creo yo uno de los puntos importantes dentro del Black Metal, ¿no? que es en sí el universo del Black Metal es infinito se puede hablar de casi cualquier cosa pero cuando pues bueno, se habla precisamente de las cuestiones culturales de las cuestiones endémicas creo yo que gana todavía más relevancia porque se convierten pues bueno, en un vehículo de información en una forma de preservar las tradiciones, de preservar la cultura y eso es, eso viene ya desde, ahora sí que desde las raíces bluseras que precisamente también dan forma pues bueno, al rock y después al metal y después al black metal, y ustedes ya saben todo ese, toda esa evolución pero pues bueno, el blues a su vez también es una evolución de las costumbres africanas que era que pues bueno, ellos como no tenían un idioma escrito ellos preservaban su cultura a través de los cantos, a través de la música y me echo todo este choro porque también algo que me gustó muchísimo de este material es que también nos narra un poco una historia de Chiapas que de hecho es lo que viene aquí en la portada y es la Cueva del Rayo y déjenme, déjenme leerles un poco lo que me mandaron porque se me hace muy muy interesante y forma parte de una de las canciones de este disco el cual se titula, pues bueno, Encuentro en el Bosque y dice cuenta la leyenda que hace muchos años en la Cueva del Rayo a la medianoche se escuchan tambores y flautas en especial a las 3 am aquí hago un paréntesis si ustedes saben lo que significa las 3 de la mañana conocida como la hora del diablo o la hora de los espantos pero bueno mucha gente llegaba a ofrendar cosas a la moradora de ese lugar a la gran serpiente que habla y le pide y que te pide que le digas cuáles son tus deseos ahí practicaban magia negra y evocaban al negrito cimarrón otro morador de ese lugar había apariciones de sombras y pentagramas que se asomaban casi todos los días hasta que se prohibió el acceso a esta cueva a gente extraña es un lugar muy místico la humedad y la energía que se sienten es muy escalofriante esto pues bueno es lo que me cuentan acerca de este lugar de por qué no nada más está en la portada sino que llega a ser también una fuente de inspiración más o menos como lo es Blasher para Immortal es por eso que también se me hizo tan tan interesante pero bueno ahora vamos a escuchar lo que viene aquí que es pues bueno un black metal muy crudo que es precisamente pues bueno la intención desde lo que fue la primer parte que como les digo pues bueno ya ya fue reseñada en su momento y también pues bueno un demo que me mandaron un demo de ensayo y es hacer este este black metal así primitivo de poco presupuesto digamos que es también como empezó el black metal en oro como muchos de ustedes saben pero bueno vamos vamos a escuchar el primer track que es Condenado chequen nada más ese ese sonido creo que no no necesitaba decirles tanto simplemente pues bueno eh ponerlo para que ustedes sepan de qué clase de black metal estamos hablando conmigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una guitarra cruda, disonante, pero que nos transmite un sentimiento de lujure bien interesante. También comentar que se trata también de una edición bastante limitada de este demo, limitada únicamente a 25 copias. No sé si todavía tendrán por ahí algunas, pero pues bueno, yo que ustedes haría el intento. Les voy a dejar pues bueno, el link para que puedan checar a la banda aquí en la descripción. Muy buen tema. Musicalmente, como les digo, no hay mucho que comentar. No están buscando, no le están buscando tres pies al gato. Van directamente a ese estilo tan particular de black metal. Ahora estamos escuchando el tema tres, que es precisamente Encuentro en el bosque. Que cobra mucho más sentido y mucha más relevancia después de la historia que les acabo de contar. También algo, algo importante que me gusta. Les voy a contarles acerca de este proyecto es que ya se encuentran próximos a grabar ahora sí en un estudio más en forma para lanzar un primer EP. Como saben, pues bueno, lo que hemos escuchado ahorita de Cuervo Negro son demos. Así que pues bueno, es muy importante y también pues bueno, estoy como que a la expectativa de qué es lo que irá a traer ese primer EP, ese EP debut. Siento que pues bueno, siento que va a ser algo bastante importante y no estoy esperando como les digo, sea una gran revelación. Este, un gran, gran trabajo. Simplemente estoy esperando pues bueno, pues bueno, lo que nos han entregado sus demos, que es pues también un black metal sin tantas pretensiones. Conservando la esencia del black metal primigenio, que pues bueno, creo que a todos nos agrada. Y pues bueno, enriqueciéndolo también con una parte de la cultura chiapaneca. Pero bueno, vamos con el siguiente track, que es Forest of Goat. Me gusta mucho este riff, pero siento que este, este, este tema en particular sí requerió una grabación con más calidad. Precisamente por estos, estos riffs tan, tan cortados. Aún así, pues bueno, me agrada bastante. Sí. 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 Este sonido no es de esa banda que precisamente rechaza todas las florituras, que rechaza toda la parte sobreproducida, parece a lo más crudo, a lo más orgánico. Gracias a Darktron tenemos bandas como estas, como Cuervo Negro y muchísimas otras bandas más que tienen ese sonido que en lo personal me encanta. Y bueno, vamos a escuchar ese cover al tema En As A Dive Skogen, que traducido ya del noruego significa una colina en el bosque oscuro, o algo así, déjenme checar. Una colina en el bosque profundo, y que pues bueno, podemos ver que también no es un cover caprichosamente hecho, sino que también es relevante y pues bueno, es consecuente con el contenido del demás material, ¿no? Algo también bien importante es que, de hecho está cantado en español, está traducida la letra, es difícil escucharla por el tipo de agravación que es, pero pues bueno, aún así, a mí me gustó mucho esta inclusión, y que de hecho suena aún más crudo que la versión de Darktron, la parte más melódica de guitarra que viene en la versión original, no se alcanza a apreciar tanto aquí, lo cual le da también otro feeling. Y de hecho, pues uno, cuando escuchaba este tema, creo que ya podríamos armar casi casi un disco tributo a Darktron con puras bandas mexicanas. Por ahí tengo, tengo varias, pero bueno, los siguientes tracks, que es Bosque, Espectro y Reino Oculto, no forman parte en sí de lo que es este segundo demo de Cuervo Negro, pero son una especie como de bonus tracks, y tienen un sonido un poquito más bajo, por eso no, bueno, decidimos reproducírselos. Aparte, pues bueno, son temas que ya también, si ustedes son seguidores de Cuervo Negro, ya han escuchado, entonces, pues bueno, creo yo que es importante quedarnos también con este sonido, con esta impresión de la banda, definitivamente, pues bueno, otro gran material por parte de la banda, me da mucho gusto, pues bueno, poder tener sus tres demos a la fecha, como les digo, en la parte uno, parte dos, el demo de ensayo, que lo debo de tener por aquí, o por acá, o no sé dónde, no se me ocurrió sacarlo para presumírselos en la reseña, pero pues bueno, ya ha salido por ahí. Así que, pues bueno, muy buen material, apúrense, si es que todavía quedan copias, pues bueno, pueden hacerse con la suya, creo que, creo que estaban volando, así que, pues bueno, muchísima suerte, y pues bueno, qué decir, gran material para todos aquellos a los que nos gustan este tipo de black metal, este black metal, y crudo, primitivo, este, necrótico, podría decirse. Yo soy Manuel Hernández y nos estamos viendo en otra video reseña.